Le hemos visto con otro grande, con Marlon Brando, como heredero y sucesor del padrino en su papel de Michael Corleone, una interpretación que le valió estar entre los 100 mejores villanos para el American Film Institute. Pero no solo eso, porque se ha adentrado como nadie en los bajos fondos en películas como Atrapado por su pasado. Pero su único Oscar hasta ahora lo tiene por su papel de invidente en una de las películas más recordadas, es melodía de seducción y mucha culpa la tiene la música. Les hablamos, por supuesto, de Al Pacino, que ha vuelto a seducir y lo ha hecho en Venecia. Allí ha presentado su última película que protagoniza y dirige, un homenaje a Oscar Wilde. Además, la mostra le ha dado un premio por dejar huella en el cine contemporáneo. La mostra premia el recorrido de Al Pacino como director, una tarea que le atrapó hace 25 años. La crítica ha cogido con ovaciones, Wilde Salomé. Conmovedora y divertida, dice. Un acertado trabajo que explora el teatro a través del cine. Es un honor para mí recibir este premio. Correspondía el actor y director. Esta mañana llegaba al embarcadero de las estrellas, dejando la sensación de que, con un Oscar y siete nominaciones, es alguien con quien te puedes cruzar cualquier día a cualquier hora. Probablemente no es así, pero el despartajo de Al Pacino y su rotunda falta de artificiosidad le alejan de estereotipos. Él es otra cosa.